... Integrantes del movimiento de Ayotzinapa el día 24 de mayo de 2018 llegaron al patio donde se ubica el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Relaciones Cerraron las rejas de la entrada y no permitieron el paso a los usuarios con la finalidad de expresar sus inconformidades, las cuales son... Cuatro caminos imprescindibles para la verdad y la justicia El Ejército Mexicano Habrió una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército Mexicano del 27 Batallón de Infantería Dos Huitzuco Las pruebas indican que por lo menos 25 estudiantes de Ayotzinapa fueron llevados a Huitzuco Tres Telefonía celular La PGR tiene mil teléfonos que están analizando, 17 de estos pertenecen a los estudiantes desaparecidos Cuatro El trasiego de la droga de Iguala, Chicago Las pruebas que existen en la investigación revelan que el principal móvil de la agresión de los estudiantes de Ayotzinapa tiene que ver con el trasiego de la droga De Enrique Peña Nieto, de igual forma a los insonarios de la PGR a nivel federal, quienes tienen un compromiso y una tarea de entregar toda una información sobre los avances de la investigación Enrique Peña Nieto, que tenemos ya puesta en la mesa de los funcionarios Que es el tema del Ejército Mexicano del 27 Batallón de Iguala Es el tema de la telefonía de todos los implicados Que queremos, que queremos información, que queremos conocer el contenido de esas llamadas, esas conversaciones que realizaron los funcionarios de Antony Bell Y también, que uno de ellos tuvo que dar orden para desaparecer y atacar a los estudiantes Y el tema de la detención de policías federales y policías municipales de Huizuco También es otra demanda que hasta la fecha no se le ha dado ninguna respuesta Pero también planteamos sobre el tema del trasiego de droga Que tampoco ha habido ninguna respuesta De esa manera, se le da los premios a estos funcionarios corruptos A estos funcionarios que mienten, que engañan Que tuercen los hechos, los resultados Y por ello, estamos aquí Porque vivos se los llevaron Porque vivos se los llevaron 26 de septiembre 26 de septiembre No se olvida Es de lucha combativa 26 de septiembre No se olvida Es de lucha combativa Vamos a tener La intervención de una compañera madre de familia Para que de igual forma Haga el planteamiento Y de los testimonios de esta lucha Adelante compañera Venimos exigiendo a los padres y madres De los 43 normalistas desaparecidos Forzadamente por el Estado mexicano Que dé ese paso Y facilidad Para que se dé el informe De la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Que dé el informe De estos avances que tienen ya Del caso Ayotzinapa Nosotros tenemos Ya casi 44 meses Exigiéndole al gobierno Que se investiguen Las cuatro líneas de investigación Que dejaron los expertos Independientes De la Comisión Interamericana De los Derechos Humanos En las cuales El gobierno no ha hecho Absolutamente nada Nosotros se los queremos recordar Que es investigación Principalmente al Ejército Mexicano En el cual está implicada La desaparición De nuestros muchachos En ese día 26 de septiembre de 2014 La telefonía celular En la cual Hay bastantes celulares En investigación Pero de los cuales Hay nueve Que son de los muchachos Y tampoco han sido Investigados Minuciosamente Y no se nos ha dado Un informe También Ese trasiego De la droga En la cual Fue de Iguala A Chicago Hacían transportación En los camiones públicos Y que desgraciadamente Los muchachos Agarraron un quinto camión En el cual Llevaban Esos Este Drogas Que Que maneja Ahí El mismo gobierno Y que hace pensar Que es la delincuencia Organizada Pero es el gobierno Del estado Y la cuarta Es Este Y la La siguiente Es la investigación A los policías Federales En las cuales También están Implicados En la desaparición De al menos Veinticinco muchachos En el chipote De De Palacio de Justicia En Iguala Y en los cuales Tampoco se han investigado Nosotros ya hemos dado Las Las pruebas Suficientes Al gobierno Y en las cuales Él No hace nada Por esta investigación Entonces nosotros Recalcamos Como padres Y hacemos responsables Al gobierno Por esa Inactitud Esta Ineficaz Colaboración Que tiene Para el caso Ayotzinapa Mucha gente Que pasa por aquí A la mejor Ha de decir Que nosotros Somos necios Y que nada más Venimos a obstaculizar Como hace rato Un señor Dijo que aquí Estaban estos Pendejos Pues a la mejor Seremos pendejos Pero nosotros Vamos a seguir Nosotros si vamos A seguir exigiendo A nuestros hijos Vamos a seguir Insistiendo A este gobierno Que nos diga La verdad Y que pasó Con nuestros muchachos Creo que seríamos Más pendejos Si nos quedamos Callados nosotros Y que no digamos Nada Y que todo se quede Ahí en el olvido Definitivamente Nosotros como padres Los 43 No vamos a dejar Que esto Quede en la inmunidad Que quiera dar carpetazo Y que mucho menos Los implicados Que aquí Hay muchos Altos funcionarios Que no se detengan Y sean juzgados Para que nos digan A dónde están Nuestros muchachos Este gobierno Que nos diga La verdad Y No quitarle Hemos dejado El renglón En que Los funcionarios Implicados Sean investigados Como Tomás Edo Que hay una demanda Que nosotros pusimos Y a la cual No se ha dado Ninguna información Ni un seguimiento Al contrario Se previa Para que esté ahí Al lado del presidente Y no tapen Porque ya es que hace Las funciones Que tiene que realizar También Acabe señalar Que el señor Ayer Aguirre Primero También Hemos dicho Que se ha investigado En la desaparición De los muchachos Porque él sabía muy bien Y coordinó muy bien A todas esas gentes policiales Y a todos esos funcionarios Implicados Como Iñaki Blanco Las vertinas Y en los cuales No han dado La información necesaria Ni siquiera Se les ha hecho Una investigación Es por eso Que aquí seguimos Lamentamos mucho Que a la gente Le incomode eso Pero pues Para nosotros Son vida Son nuestros hijos Y vamos a seguir Insistiendo En la presentación De ellos Hasta Dar con su paradero Y nosotros No nos vamos A quedar callados Definitivamente Vamos a seguir Luchando por el amor Que les tenemos A nuestros hijos Es lo único Que queremos A nuestros hijos Por favor Gracias Vamos a dar la palabra A otro compañero Padre de la familia Don Bernabé Adelante Compañero Bernabé Ni perdón Ni olvido Ni perdón Ni olvido Ni perdón Ni olvido Ni perdón Buenos días Pobres estudiantes Compañeros Mi nombre es Bernabé Papá de Adán Abraham de la Cruz Jóvenes Desaparecidos El día 26 De septiembre De 2014 Que hoy en día Los 43 padres Más milas Seguimos en la lucha Exigiendo la presentación Comida De los 43 Casi 44 meses De impunidad 44 meses De engaño Por el Estado Que nosotros Como padres Hemos seguido Exigiendo este gobierno Tenemos las pruebas